Con el objetivo de desarrollar estrategias que fomenten el aprovechamiento de los recursos forestales sin perder su cuidado, la CONAFOR desarrolló la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Comunitario, que promueve no solo la recuperación de los ecosistemas terrestres, sino también el desarrollo social y económico, reconoce los derechos de ejidos comunidades, pueblos indígenas, así como personas dueñas y poseedoras legítimas de los bosques y selvas. Tal es el caso del predio denominado El Portezuelo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco, que fue beneficiado por este apoyo, con el cual pudo elaborar su programa de manejo forestal maderable y poder refrendar su autorización de aprovechamiento emitida por la Semarnat. Dentro de las tácticas, entre ellos con producción maderable, ¿qué superficie fue apoyada? Son 60 hectáreas. ¿Cuál fue su proceso de organización? Comprar motosierras, tener camioneta para poder subir en buenas condiciones. ¿Qué tipo de motosierras adquirió? Aquí tenemos y aquí están las que adquirimos, son dos urbarnas, número 61 y la 285. Esta es una ecológica, una es eléctrica, trabaja con pila. ¿A cuántas personas dio empleo durante el desarrollo de estas actividades? Fueron cuatro personas que nos pudieron apoyar. Cabe resaltar que este tipo de apoyos detonan la economía local y regional en zonas forestales. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!